Ya se encuentra con nosotros el doctor Danilo Aguirre para el enfoque que comparte con los televidentes de esta noche. Danilo, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias Juan Carlos. Danilo, la noticia de la semana, del mes y probablemente del año y del quinquenio es la ley de promoción del canal interoceánico. Mi pregunta para vos tiene que ver con una cuestión de ideología. Se habla mucho de que el comandante Ortega está otorgando la soberanía del país a una persona, a un empresario, no es ni siquiera a la China como país. ¿Esto no va a contrapelo de la ideología sandinista que enarbora la bandera de Sandino de la soberanía y la defensa de la autodeterminación? Claro Juan Carlos, pero esto hay que analizarlo desde su origen. ¿Qué es lo que van a aprobar o intentan aprobar mañana los diputados? Es una ley que es una especie de poder general generalísimo para una empresa china. Poder general generalísimo sobre el territorio y los recursos naturales de Nicaragua para que venda a cualquier concesionario, no está establecido ninguna limitación en la ley. Nueve proyectos sobre el territorio nacional, hasta nueve proyectos. Un canal seco o un canal húmedo, dos zonas de libre comercio, dos puertos de aguas profundas, un aeropuerto o dos aeropuertos y un oleoducto. Pero además esta empresa que la llamó el asesor económico de la presidencia, la llamó promotora, yo la voy a llamar corredora de inversiones por así decirlo, es decir, que va con esto, está pagando por esto 10 millones de dólares anuales, pero espera ganar enormes comisiones cuando logre vender cualquiera de los nueve proyectos. Esos nueve proyectos ya están llenos ahora de privilegios a través de esta ley. Privilegios todos, en mi opinión, absolutamente inconstitucionales y claro, está aberrantemente antisoberano sobre Nicaragua. ¿Cuáles son esos privilegios? Que Nicaragua va a tener una acción por año en cualquiera de esos proyectos. Es decir, que va a ser socio minoritario 50 años, hasta en el año 51 va a comenzar a tener un poder de decisión y el dominio total a los 100 años cuando tenga todas las acciones. Segundo, que en la realización de estos proyectos las expropiaciones tendrán un trámite especial, no el de la ley de expropiación establecida en Nicaragua, sino una cuasi confiscación, puesto que se impone el valor catastral y además con medidas drásticas para asumir el dominio de esas tierras o de lo que sea. Tercero, y esto es gravísimo, Nicaragua cede su inmunidad soberana. En derecho internacional el Estado puede estar actuando como cualquier otra persona jurídica o además con el sumo imperio como Estado. Pues está en Nicaragua con su sumo imperio, imperium, renuncia a su inmunidad soberana frente a cualquier contradicción, litigio o caso similar que se pueda dar frente a un arbitraje establecido en la concesión. ¿Qué pasa con los diputados sandinistas? ¿Han abandonado su capacidad de pensamiento crítico y están avalando sin pensar en todas estas particularidades el esfuerzo del comandante Ortega? Bueno, antes de contestar texto te quiero decir que hay un agregado más en esos privilegios que le otorga a la corredora para que a su vez lo venda, la ley que van a aprobar mañana, que es que quien la adquiera queda exonerado de todo impuesto fiscal, con capacidad, con viabilidad para que se establezcan nuevos impuestos a quienes ellos van a cobrarle y además con especie de impunidad frente a una serie de contradicciones civiles y hasta penales que puedan darse en el ejercicio de la concesión. Por supuesto todo este tipo de privilegios dados por ley a una empresa corredora que va a ir a venderlos, que los va a ir a trasladar a cualquiera, puede ser a Alcaeda, puede ser a cualquier organización, no dice absolutamente nada en cuanto a su limitante. Entonces cualquiera diría, hombre no invite eso a pensar a los diputados, por mucha subordinación que haya alrededor de su disciplina partidaria, a pensar de que es como tirarse sin paracaídas en circunstancias en las cuales está de por medio la soberanía nacional, bueno, pues es realmente alarmante porque yo sospecho que ni ellos saben, ni ellos saben que puede haber detrás de todo esto, puesto que si se trata solo de vender esos nueve proyectos y darle a una corredora de inversiones una ley para facultar a venderlos, pues hasta ahí no haría más que averiguar a quién le va a vender, cómo le va a vender, pero después de todo la venta va a realizarse en las condiciones que se den cuando entre la negociación de país al concesionario. Pero esta vez se le adelanta, como que si ya se supiera quién va a comprar, como que si ya se supiera quién va a estar llena de todos esos privilegios. ¿No se han completado estudios de factibilidad aún? No, es que todavía no se sabe ni siquiera, y esa es otra interrogante, y de paso me gusta decirlo, pues ese cuento de los 500 años del sueño del canal ya se terminaron hace muchos años. La bendición geográfica de Nicaragua que funcionó en la ruta del tránsito en la mediados del siglo XIX, era lógicamente San Juan del Norte, el río San Juan, el pedazo entre la Virgen y San Juan del Sur, que es unos 20 kilómetros, eso invitaba a pensar desde los primeros conquistadores que esa ruta del desaguadero, como le llamaban, podía ser una maravillosa opción canalera, pero eso se acabó. Ahora, también en esa época no se tenía la conciencia ecológica que hay ahora, y ahora ya todos estamos conscientes de que el lago Cozibolca se perdería a la hora de ejecutar un proyecto de esta naturaleza. Por supuesto, además hay una ley de agua que destina el agua del lago Cozibolca, que es una gran reserva nacional centroamericana, y quién sabe cuánto más en el segundo lago de América Latina, y de agua potable, que la destina para consumo, e incluso podría ser para riego, un proyecto multinacional que sí sería de buen agrado, ya que somos agroproductores. Bueno, lo que te digo es que irá a vender esta empresa china un canal húmedo, como dice en la ley, canal húmedo por donde siempre se contempla la posibilidad del lago, nadie se lo va a comprar, porque el canal de Panamá, que se está ampliando, los barcos que van a pasar ahí ya van a pasar sobre 40 metros de profundidad. Y esa ampliación del canal de Panamá tomó años de construcción de consenso, de estudios de factibilidad, y acá básicamente se está poniendo la carreta delante de los bueyes. ¿Por qué el comandante Ortega hace eso? No solo eso, el presidente Torrijos consultó al pueblo sobre la obra, pero en esta ley ni siquiera cabe. ¿Cómo le vas a preguntar a un pueblo si se puede o no se puede vender la soberanía? Porque las normas establecidas en esa ley prácticamente son una entrega soberana. Ahora, la mentalidad con que se está haciendo esto, yo creo que está marcando el punto más alto de separación entre la forma como se gobierna Nicaragua desde el Poder Ejecutivo, desde la figura del presidente de la República y el resto de las todavía llamadas instituciones, que yo los he llamado aquí en este programa, entidades corporativas, porque ya ni siquiera deliberan ni piensan, simplemente deciden que hay que cumplir con la instrucción que viene del Ejecutivo. No van a ponerle mente a un proyecto de esta naturaleza, es una especie de postración de rendimiento. Y yo me pregunto también, la sociedad nicaragüense, la sociedad nicaragüense tiene que reaccionar frente a estas cosas. ¿Qué costo político puede pagar el Frente Sandinista? Yo creo que hay un cálculo errado ahí alrededor de eso, que debe haber creído en algún momento, o tal vez todavía lo están pensando, que esto puede pasar sin ninguna reacción. Yo, si así fuera, me quedaría estupefacto, porque todo lo que está en esa ley, que mañana van a aprobar o intentan aprobar los diputados, es realmente vergonzosa. Es una vergüenza nacional. El Movimiento por Nicaragua emitió un comunicado hoy donde equipara esa ley con el Tratado Chamorro-O'Brien. ¿Eso no es una exageración dramática? No, esto no, yo diría que es peor que el Tratado Chamorro-O'Brien, porque el Tratado Chamorro-O'Brien le concedía a perpetuidad una no construcción a los Estados Unidos. Los Estados Unidos garantizaban que nadie más hiciera un canal. Ellos ya tenían el de Panamá, ya habían secuestrado a Panamá, y habían hecho un tratado que, por supuesto, invadió la soberanía del pedazo que se llamó Panamá, que ellos mismos hicieron. Entonces, lo que los Estados Unidos en el Tratado Chamorro-O'Brien se aseguraron, es que nadie viniera, que no hubiera un gobierno nicaragüense que hubiera establecer la posibilidad de un canal distinto al de Panamá. Únicamente que además se agregaban bases en el Golfo de Fonseca y terminaron con la Corte Centroamericana de Justicia, que hasta ese momento funcionaba en Cartago, muy vinculante y muy buena en la historia jurídica de Centroamérica. ¡Gracias!